Los países de la comunidad andina están trabajando para que el migrante andino tenga una mayor protección y mejores condiciones de trabajo. Ya tienen aprobadas dos normas comunitarias, el instrumento andino de migración laboral y el instrumento andino de seguridad social. Lo único que falta es su reglamentación. Creo que aún existen sectores laborales, ciudadanos, respetables en nuestros cuatro países que consideran que el migrante o el trabajador de otro país que llega a nuestra patria nos va a quitar un puesto de trabajo. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que el migrante andino en cada país andino es un complemento al desarrollo, es un complemento a la construcción de una sociedad mucho más justa. El instrumento andino de seguridad social tiene por finalidad garantizar a los migrantes laborales, así como a sus beneficiarios, la plena aplicación del principio de igualdad de trato o trato nacional dentro de la subregión y la eliminación de toda forma de discriminación. A su vez, el instrumento andino de migración laboral tiene como objetivo el establecimiento de normas que permitan de manera progresiva y gradual la libre circulación y permanencia de los nacionales andinos en la subregión con fines laborales bajo la relación de dependencia. Para el caso de la comunidad andina, la tendencia sigue enfocándose en el tema de empleos terciarios. Un dato resaltante es que en los países de la comunidad andina, los migrantes andinos se han doblado o triplicado en los últimos ocho años, lo cual aumenta los flujos migratorios internos y deriva en la atención de los gobiernos hacia políticas más específicas en torno a la comunidad andina. Con motivo de la celebración de la Semana del Trabajador Migrante Andino, organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú que ejerce la presidencia pro-témpore, se reflexionó sobre estas normas andinas y las buenas prácticas de empleabilidad para jóvenes. Y el tema migratorio, en el cual se ve afectada también la juventud, que se instrumentalicen elementos de gestión a través de lo que son la formación profesional en origen, la intermediación laboral o el tema de mercados de trabajo globales como información necesaria para poder trabajar en los dos anteriores.